Los pastores alemanes son conocidos como un perro familiar y nada les gusta más que estar cerca de la gente. Ansían tener compañía y por lo tanto son fáciles de tratar como un miembro más de la familia. Para que un pastor alemán sea feliz, todo lo que necesita es amor y atención, lo que significa que puede adaptarse a casi cualquier entorno siempre y cuando haya gente alrededor para jugar e interactuar. Los pastores alemanes odian estar solos. Su instinto natural es estar con su familia. A veces esto no se puede hacer. Sin embargo, si se puede, tienes que traer a tu pastor al viaje que emprendas. Todo lo que quieren es pasar tiempo contigo, ya sea que vayas al banco, a la casa de al lado o simplemente caminando hacia el buzón. Tu perro quiere trotar a tu lado. Si es posible, trae a tu pastor alemán contigo. Esto lo complacerá y tendrás una excelente compañía. La dulce naturaleza del pastor alemán nunca querría desagradar a su dueño. A estos perros les encanta amar, pero las circunstancias suceden y su perro eventualmente siempre hará algo malo. Esto exige disciplina, pero la disciplina y el abuso físico no están relacionados. Nunca golpees a tu perro pastor alemán. Una fuerte reprimenda verbal será suficiente para este sensible perro. A medida que entrene y enseñe a este pastor alemán, tú y tu perro se encariñarán el uno con el otro y ganarán en comprensión y amistad, proporcionándole un miembro adicional a la familia que no quiere nada más que ser amado y pasar tiempo con todos ustedes. ¿Cómo se maneja el pastor alemán con los niños? Los perros pastores alemanes adoran a los niños y les encanta jugar con ellos. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que este perro debe ser enseñado a jugar suavemente con los niños, al igual que sus hijos deben ser enseñados a entender cómo jugar con el perro. Por ejemplo, si tu hijo es menor de 5 años, no debes dejarlo sin supervisión para que juegue con el perro pastor alemán, ya que el niño podría dañar involuntariamente al perro o viceversa. También es una buena idea mantener al perro y a tu hijo separados cuando se trata de la hora de comer o la merienda, ya que hay muchas posibilidades de que el perro le quite la comida al niño, lo cual no es algo que quiera que este pastor alemán pueda aprender y pueda suceder. Y aunque hay un tiempo para jugar, también hay un tiempo en el que los pastores alemanes necesitan su espacio de estar sin niños. Si su perro busca un tiempo solo, identifique una habitación en su casa o use una jaula para perros de tamaño apropiado dentro de la cual pueda buscar su refugio y explíquele a su hijo cuando esté en su propio lugar especial. Quiere decir que es hora de que dejen descansar al perro. Mientras enseña a sus hijos y al perro a respetar el espacio de cada uno y aprender a jugar con el otro, descubrirá que su perro pastor alemán y sus hijos les encantará crecer, jugar y pasar mucho tiempo juntos. Hasta aquí nuestro video. Si quieres conocer más sobre el pastor alemán, te dejo el link en la descripción del video. Te invito a suscribirte al canal, darle like, activar la campana de comunicación para recibir nuevos videos y por supuesto, darte las gracias. ¡Hasta pronto!